Los cortes de energía continúan en todo Ecuador, según lo anunciado por el Ministerio de Energía y Minas. El país se encuentra en estado de emergencia energética desde el 16 de abril. La crisis se atribuye a factores climáticos, problemas de planificación, gestión y una corrupción histórica. Luego de recabar información real de la situación en el sector energético, el Ministerio indicó en un comunicado que dispuso que se mantengan los cortes de energía, excepto en hospitales y unidades educativas en distintos horarios. El jefe de Estado, Daniel Novoa, denunció un presunto sabotaje en el sector eléctrico, ordenó una investigación y pidió la renuncia de la ministra de Energía, Andrea Arrobo, a quien ha reemplazado temporalmente el ministro de Transporte y Obras Públicas, Javier Luque. Desde el pasado domingo se han registrado cortes de energía en diferentes zonas del país ante una escasa producción en las centrales hidroeléctricas, afectadas por bajos caudales en los ríos que las alimentan debido a la escasez de lluvias, entre otros motivos.